Este es un programa igual y vamos a empezar también con nuestras modelos. ¡Hola Quito! ¡Hola Corvo! Le quiero mandar un beso muy muy especial a Quito. ¡El para Quito! ¡Y el baile para todos los ecuatorianos! ¡Y el baile también para Quito! ¡Eso! ¡Cati! ¡El aplauso para Cati! ¡Catita! ¡Hola! ¡Hola! Estoy muy feliz de estar aquí en Quito. Un beso para la capital y para todo el Ecuador entero. ¡Viva Quito! ¡Y ahí baila Cati! ¡Martita! ¡Martita! Y bienvenida tu saludo desde la capital, para la capital y para el Ecuador entero. Un beso inmenso para toda esta gente bella y este público proceso que se encuentra aquí presenta. ¡Eso! ¡Eso! ¡Y el baile también para todo el Ecuador! ¡Dinja! ¡Dinja! Están contentos, gracias Están a todo dar Y ahora que bailen Están contentos, gracias